¿Cómo puedo yo saber si una función es cóncava o convexa? ¿O cómo rastrear sus puntos de inflexión, ya sea una función racional, o mediante su gráfica, o una función trigonométrica, o una función logarítmica, o a trozos, o en valor absoluto? En este vídeo lo vas a ver, y otros dos más, donde te voy a explicar paso a paso y qué errores se suelen cometer. ¡Hola! ¿Qué tal? Estudiosos y estudiosos de las mates, estáis en Atriespen, tu canal de matemáticas, y yo soy José Pélez Torres. No os podéis perder absolutamente nada de este vídeo, nada, nada de nada. Bueno, vamos a calcular los puntos de inflexión de una función, en este caso racional, y vamos a ver la concavidad, o vamos a ver la concavidad de una función racional. Bien, en primer lugar vamos a ver el concepto de conca y convexa desde el punto de vista gráfico. Como podéis observar aquí, tenemos una curva, entonces si nosotros cogemos cualquier par de puntos de esa curva y los unimos mediante una recta, si esa recta nunca pasa o sobrepasa la curva por debajo de la misma, por debajo de la curva, se le dice que esta curva es convexa. Si por el contrario tuviéramos este estilo de curva y cogemos otro par de puntos, los que queramos, como si los unimos mediante recta, y estas rectas nunca pasan por encima de la gráfica, estaremos hablando de una función concava. Bien, vamos al primer ejemplo. En el primer ejemplo, como podéis observar, tenemos una función racional, y lo primero que tenéis que hacer es hallar el dominio de la función. El dominio de esta función serían todos los reales menos uno. Posteriormente haré un vídeo de dominios, donde he visto que solicitáis bastante, y no os preocupéis que en breve vais a tener un vídeo de dominios. En este caso es todos los reales menos uno. ¿Por qué hago el dominio? Pues el dominio es importante hacerlo porque si en posteriores resultados del ejercicio nos diera algún punto que estuviera fuera del dominio, no tendríamos por qué estudiarlo, porque si está fuera del dominio, ¿para qué lo voy a estudiar? Estoy hablando del caso de derivadas concavidad, convexidad. Entonces, lo primero, ya lo hemos hecho, el dominio de la función, todos los reales menos uno. Luego hacemos la primera derivada. Para derivar esta función racional tenemos que actuar según las reglas de derivación. Si no os acordáis de las reglas de derivación, como se derivan funciones sumándolas, o restándolas, o multiplicándolas, o dividiéndolas, os voy a dejar aquí una etiqueta donde os digo en un vídeo cómo tenéis que hacerla. Entonces, partimos de la base que es una función racional, el denominador x menos uno al cuadrado se eleva de nuevo al cuadrado y nos quedaría x menos uno a la cuarta. Y en el numerador tenemos derivada del primero, 3x cuadrado, por el segundo sin derivar. Cuando digo el segundo me refiero al denominador sin derivar. Es decir, derivo el numerador, 3x cuadrado, y por el denominador, igualito, sin derivar, menos el numerador sin derivar, que es x cubo, por la derivada del denominador, que es 2 por x menos uno. El 2 lo he puesto delante de todo. Ahora, desarrollamos esta fracción. ¿De qué manera? Primer consejo. Todo lo que tengáis que se pueda ir, eliminarlo. Y así vais reduciendo, porque es bastante complicado. Y hay que reducir. Hay que reducir, porque si no, los ejercicios de estas características o otros que veamos de optimización no os salen. Entonces, como podéis comprobar, tengo x menos uno al cuadrado, x menos uno, y abajo x menos uno a la cuarta. Por lo tanto, un x menos uno se puede ir. Y al irse me quedaría 3x cuadrado por x menos uno, menos 2x cubo. Y en el denominador, x menos uno al cubo. Fijaros que nos hemos quitado en medio bastante. Desarrollamos el numerador. Nunca desarrolléis el denominador. No nos va a hacer falta. Por lo tanto, sería una pérdida de tiempo. Entonces, en el primer caso, en el numerador, tendríamos 3x cubo, menos 3x cuadrado, menos 2x cubo. Y ahora, concentramos los monomios, o operamos los monomios que podamos. Si no os acordáis, yo os dejo aquí otra etiqueta donde vais a ver cómo sumar, restar, multiplicar monomios. Y me quedaría el numerador x cubo menos 3x cuadrado y todo dividido entre x menos uno al cubo. Bien, ya tenemos la primera derivada. Tercer paso. El tercer paso sería hacer la segunda derivada. Y como nos ha quedado, de nuevo, una función racional, la derivamos como una función racional. Es decir, como una división. El denominador x menos uno al cubo al cuadrado, que me quedaría x menos uno a la sexta. Y el numerador, pues hacemos lo de siempre. El numerador lo vamos a derivar, 3x cuadrado menos 6x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por el denominador derivado. Haciendo todas las operaciones pertinentes, volvemos a hacer lo mismo. Eliminamos todo aquello que esté en común. Y si eliminamos todo aquello en que esté en común, tenemos que x menos uno al cuadrado está en común en todos los términos. Por lo tanto, lo eliminamos. Y me queda el numerador, paréntesis, 3x cuadrado menos 6x, por x menos uno, menos tres veces el paréntesis, x cubo menos 3x cuadrado. Y todo dividido entre x menos uno a la cuarta. Desarrollamos, como hemos dicho, el numerador. Y al desarrollar el numerador, nos da, al final, como 6x partido de x menos uno a la cuarta. Esta sería la derivada segunda. Ahora, ¿qué hacemos con la derivada segunda? Pues la derivada segunda la igualamos a cero. Cuando una división la igualamos a cero, solo tenemos que igualar a cero el numerador. Solo el denominado igual a cero no me sirve. Entonces, 6x es igual a cero, por lo tanto, x va a ser cero. Aquí nos ha dado un punto, la segunda derivada igualada a cero nos ha dado un punto. Ahora, tenemos que determinar si ese punto nos sirve como punto de inflexión. ¿Y qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es donde la función cambia de concavidad, es decir, pasa de cóncava a convexa o viceversa, de convexa a cóncava. ¿Y cómo podemos determinar si ese punto que nos ha dado la segunda derivada a cero es un punto de inflexión? Pues con la tercera derivada. Y obviamente tenemos que empezar a derivar de la misma forma que hemos hecho antes. Al final nos queda una derivada tercera, cuyo numerador es menos 18x menos 6, dividido entre menos 1 a la quinta. ¿Y qué hacemos? Pues cogemos esos puntos o ese punto que me ha dado la segunda derivada, igual a cero, y lo sustituimos en la tercera derivada. Si al sustituir, como veis en el caso nuestro, que nos da 6, es distinto de cero, podemos concluir que ese punto es un punto de inflexión. Si nos hubiera dado igual a cero, no tendríamos datos para saber si es un punto de inflexión. Por lo tanto, como nos da 6, que es distinto de cero, ya sabemos que es un punto de inflexión. Muy bien, resumiendo, hemos hecho dominio, hemos hecho primera derivada, hemos hecho segunda derivada, hemos hecho la segunda derivada igual a cero, y la tercera derivada hemos sustituido aquellos puntos donde la segunda derivada da igual que cero. Como la tercera derivada nos ha quedado distinta de cero, es un punto de inflexión. Bien, ¿qué hacemos ahora? Pues cogemos, y ese punto o esos puntos, en este caso solo nos ha dado uno, el cero, lo ponemos en la recta real, y nos va a trocear la recta real, en este caso en dos intervalos. El intervalo que va desde menos infinito hasta cero, y el intervalo que va desde cero hasta infinito. ¿Y qué hacemos en nuestros intervalos? Pues vamos a ver cómo se comporta la segunda derivada. ¿Con qué objetivo? Pues muy sencillo, si la segunda derivada es mayor que cero, estamos hablando de una función convexa, o si la segunda derivada es menor que cero, es una función cóncava. Pero, ¿cómo lo hacemos? Pues mirad, muy sencillo, cogeis un punto que pertenezca a ese intervalo, no os compliquéis la vida, por ejemplo el menos uno. El menos uno lo sustituís en la segunda derivada, y en este caso nos da negativa. Como nos da negativa, quiere decir que es una función cóncava en ese intervalo. Hacemos lo mismo en la otra parte del intervalo, que nos ha quedado, es decir, de cero a infinito. Cogemos un punto y lo sustituimos en la segunda derivada. Cogemos, por ejemplo, el uno. Podéis coger el que os dé la gana, siempre y cuando esté en ese intervalo. Y al sustituir, nos quedaría mayor que cero, por lo tanto es una función convexa. Si veis la gráfica, ahí lo tenéis. Cóncava, punto de inflación, convexa. Y luego ya no cambia, ya seguiría siendo convexa. ¿Ok? Es importantísimo que veáis todo el vídeo, porque ahora, a partir de ahora, hay una serie de cosas que os pueden surgir, y os va a llevar a muchísimas dudas. Por lo tanto, es importante, importante que veáis todos los ejemplos del vídeo. Todos, ¿eh? Absolutamente todos. No os perdáis ninguno y ningún detalle. Y si tenéis que echar marcha atrás, darle marcha atrás. Porque esto es muy importante. Otro ejemplo, también una función racional. Primero el dominio. Realidad es menos uno, porque es todo aquello lo que haga cero al denominador. Primera derivada. Ya os he dicho cómo teníais que derivar. Ahora la derivamos, quitamos todo aquello que sea que podamos quitar, desarrollamos el numerador, no el denominador, y nos quedaría x al cuadrado menos 2x menos 3, partido de x menos 1 al cuadrado. Volvemos a derivar la segunda derivada. Y aquí está el primer consejo que os voy a dar. Si me queda, como en este caso la segunda derivada, 8 partido de x menos 1 al cubo y lo igualamos a cero, como bien os he dicho anteriormente, lo que tenemos que hacer es igualar a cero el numerador. Pero claro, aquí nos quedaría 8 igual a cero. Y eso matemáticamente es imposible. ¿Qué conclusión sacamos? Porque no hay puntos de inflación. Es decir, que la función no va a cambiar de concavidad. O siempre es concava o siempre es convexa o siempre es recta. Vamos a ver su gráfica y salimos de dudas. Efectivamente. Vayamos por donde vayamos, la función siempre va a ser concava. Como habéis visto, aquí no hay que hacer la tercera derivada. ¿Por qué? Porque no nos ha dado ningún punto en la segunda derivada igual a cero. Ninguno. Por lo tanto, olvidaros de hacer la tercera derivada. Olvidaros. Únicamente no hay punto de inflación y la gráfica sería siempre concava o convexa. En este caso, siempre concava. Tercer ejemplo. Muy importante. Es importante que lo veáis. Es importante también que sepáis derivar funciones irracionales. Os dejo aquí un enlace para las funciones irracionales. Es importante que veáis cómo se hace la concavedad de funciones irracionales, pero es muy importante que sepáis derivar funciones irracionales. Primero, el dominio. El dominio es un intervalo que va de entre cero infinito. ¿Vale? Ya os recuerdo que ya haré un vídeo de dominios. Entonces, derivo la primera. Como es una suma, derivo primero el x, que es 1, y luego derivo la función irracional. Me queda raíz de 2 por 1 medio por x elevado a menos 1 medio. Bien. Yo la he derivado como una función potencial. Es decir, he puesto raíz de 2x elevado a 1 medio. Y la he derivado de esa manera. Me gusta más derivarla de esa manera. Hacemos la segunda derivada. Y la segunda derivada me queda menos en el numerador raíz de 2 y todo partido entre 4 por raíz cuadrada de x al cubo. Y esto lo iguala a cero. Y aquí, igual a, pasa lo mismo. Raíz de 2 igual a cero. Por lo tanto, eso es imposible. Es un imposible matemático. Conclusión. No hay puntos de inflexión. Vamos a ver qué ocurre. En su gráfica, efectivamente, siempre es concava. No hay un valor donde nos determina o varios valores donde termina un cambio de concavidad, como, por ejemplo, ocurría en el primer ejercicio. Si te ha ayudado y te ha gustado, dale like. Si quieres ponerme comentarios para interactuar conmigo, ahí los tienes. Coméntame lo que quieras. Y ahora, si no estás inscrito y te quieres inscribir, dale en la cocorota a este tío. Si quieres ver un curso completo, absolutamente completo, de límites, aquí lo tenéis. Y si queréis ver el curso completo de derivadas, que ya llevamos 7 vídeos, aquí también lo tenéis. Gracias. Gracias. Gracias.